Seguimos conociendo las nefastas consecuencias de la ley del solo si es y de Irene Montero que lo que está haciendo el peligrar el bienestar de la ciudadanía. Esta noticia se centra en Almería donde se están revisando la pena a más de 70 agresores. Menos mal que tenemos un gobierno que mira por el bien de las mujeres, irónicamente hablando. Imagínense que esos 70 delincuentes acaban en la calle antes de tiempo y vuelven a delinquir. Sinceramente no logro entender cómo hay gente que sigue apoyando a Irene Montero después de todo esto. Hay que echar a esta gentuza y derribar sus leyes de miseria.